Buenas tardes profesor, esperando que se encuentre bien, hoy nuestro grupo presentará acerca de los efectos del curare. Desde hace muchos años se conoce el curare como un método paralizante que utilizaban algunas tribus, pero ¿qué es el curare y cómo es su mecanismo de acción? Estas interrogantes serán resueltas y además se realizarán experimentos con el fin de demostrar el efecto de este paralizante en un nervio siático de rana. Para comprender de mejor manera esta presentación es necesario conocer algunos conceptos claves que se abordarán a lo largo de la exposición. Como objetivo de esta presentación se espera conocer un tipo de agente capaz de inhibir un potencial de acción, presentar y dar a conocer qué es el curare, sus usos y qué efectos tiene el organismo, finalmente realizar un experimento mediante un software que simula el efecto del curare en un nervio. Potencial de acción, un concepto importante es el potencial de acción que se denomina como una onda que surge debido a las variaciones eléctricas. Esta se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del acción, provocando la emisión de neurotransmisores a la membrana de la neurona posináptica, generando en ella otro potencial de acción que acabará llevando una orden a un área del organismo. Aquí se puede observar el potencial de acción. Otro concepto importante es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor sintetizado por las neuronas del sistema nervioso periférico. Puede tener una actividad tanto excitatoria como inhibitoria y trabaja especialmente en los nervios cercanos a los músculos, ayudando a que se puedan contraer o relajar. También es muy importante para regular el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que es el que controla los procesos involuntarios del organismo. Receptores colinérgicos. Bueno, como podemos ver en el esquema, existen dos principales familias de receptores, muscalínicos y nicotínicos. ¿Cómo funcionan los receptores nicotínicos? Cuando la acetilcolina se liga a estos receptores, esto va a sufrir un cambio en su estructura, conduciendo a la apertura de un polio iónico selectivo de cationes. Este va a permitir el ingreso de cationes solos y de esta manera se llevará a cabo la despolarización de la célula efectora. Estas respuestas se caracterizan por ser rápidas y breves. Por otro lado, los receptores muscalínicos son el resultado de interacciones con sistemas de segundos mensajeros a través de las denominadas proteínas G, y las respuestas resultantes son más prolongadas. A continuación veremos qué son los bloqueadores neuromusculares. Bueno, estas son sustancias inicialmente naturales, pero que al día de hoy también son sintéticas. Son capaces de producir parálisis muscular actuando en la unión neuromuscular, donde bloquean la transmisión del impulso nervioso y por lo tanto la contracción muscular. Estas se pueden clasificar en bloqueadores neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Los primeros mimetizan la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Se unen al receptor de la acetilcolina a nivel posiláctico, lo que da lugar a una apertura inicial de los canales iónicos con despolarización de la placa motora, produciendo una contracción inicial que se reconoce como fasciculaciones. Estas terminan su acción cuando se difunden fuera de la placa motora. Esto causa una despolarización más prolongada de la placa motora y bloqueo neuromuscular. Un ejemplo de esto es la succinilcolina. Por otra parte, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes compiten con la acetilcolina en los sitios de unión en la placa motora, con lo cual impiden la apertura de los canales iónicos y por tanto la despolarización y contracción muscular, dando lugar a una parálisis flácida. A continuación veremos qué es el curare y cómo actúa. El curare describe una serie de venenos de origen vegetal con que los indígenas de la selva impregnaban las flechas. Estos venenos causaban parálisis progresiva que resultaba mortal cuando las toxinas se difundían a los músculos respiratorios. ¿Cómo actúa? Cuando el curare llega a la sangre produce parálisis muscular motora. Los primeros músculos en ser afectados son los músculos oculares y faciales, luego los del cuello y del tronco. Finalmente se paralizan los músculos intercostales y el diafragma, lo que causa asfixio o apnea. Ahora se explicará la historia del curare. El curare es utilizado hace cientos de años por indígenas, quienes utilizaban flechas con una sustancia mortífera que eran veneno preparado con extractos de plantas de curare, como se puede observar en la primera imagen. Estas flechas eran utilizadas como defensa contra los conquistadores que invadían su territorio y como uso más común era utilizada en la caza de animales salvajes gracias a su efecto paralizante, utilizando una cerbatana como se puede apreciar en la imagen. A continuación hablaremos sobre los usos clínicos del curare. Fue usado para prevenir fracturas vertebrales durante las sesiones de terapia electroconvulsivas, pero los resultados no fueron positivos. También fue aplicado como relajante muscular durante la intubación endotraquial y en la intervención quirúrgica. Al ser exitosa fue usado durante un tiempo hasta que se sintetizaron otros productos. Sin embargo, siguió administrándose en la práctica médica para el tratamiento de enfermedades que provocan convulsiones en algunos países para tratar el exceso de sangrado en la menstruación, por lo que explicaremos los efectos secundarios del uso del curare. Algunos de los efectos secundarios han sido insuficiencia respiratoria resultante del shock cardiovascular o de la paralisis de los músculos respiratorios, además de mialgias y hiperpotasemia en algunos pacientes con grandes quemaduras que componen en su vida, o paraplegia, además de depresión respiratoria, anoxia y muerte. Antes de realizar el experimento debemos conocer los componentes del simulador. Para este laboratorio usaremos el programa neurofisiología del impulso nervioso, en donde se ha colocado un nervio siático de rana en el compartimiento para el nervio, el cual conecta con el estimulador y con el osciloscopio. Se pueden observar cables rojos y negros. El estímulo viaja a lo largo del cable rojo hasta el nervio. Cuando el nervio se despolarice, generará un impulso eléctrico que viajará a lo largo del cable rojo al osciloscopio y de nuevo al nervio a lo largo del cable negro. El osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que puede variar con el tiempo. Para que se genere un potencial de acción, existe un umbral de voltaje el cual es de 3,0 volts y existe un máximo de voltaje el cual es de 4,0. Lo primero que haremos en este experimento será arrastrar el cuentagotas de la botella marcada como curar y colocarlo sobre el nervio, que es el que sale al lado del osciloscopio. Así aplicamos las cotas entre los electrodos de estimulación y los del registro. Posteriormente fijamos el estimulador en el voltaje umbral, el cual como mencionamos anteriormente es de 3,0 voltios y estimula el nervio. Ahora veremos los resultados del experimento. ¿Qué efecto se observa sobre el potencial de acción? Por lo que vemos en la imagen no se genera ningún potencial de acción y esto se debe a que el curar afecta la sinapsis en lugar de la propagación nerviosa, por lo tanto no tuvo ningún efecto sobre el potencial de acción. El experimento extra. En este experimento se realizarán los mismos pasos que en el laboratorio interior, pero el cambio que será es aumentar el voltaje a 4,0 volts. A continuación veremos los resultados del experimento. Los resultados del experimento extra. En los resultados podemos decir que son iguales a lo obtenido luego de la simulación 1 y esto se debe al efecto del curar en nuestro organismo, que afecta directamente a la transmisión del impulso nervioso o sinapsis, por lo que se genere el potencial de acción, pero este no se va a transmitir. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.